Y mientras tanto, Jennifer López catálogó como la peor idea del mundo haber realizado su presentación en el Super Bowl al lado de Shakira. Pero ella explicó que no tiene nada que ver con Shakira, sino que tuvieron a dos super estrellas juntas. Yo estoy de acuerdo, me pareció que... ¿Con J-Lo? Por supuesto, ¿sabes por qué? Porque pusieron a dos mujeres fuertes con sus carreras en la cima a hacer el Super Bowl. Como que dos mujeres latinas es igual a una americana. A Beyoncé la pusieron sola. ¿Por qué a Jennifer López y a Shakira no le dieron su propio Super Bowl en años separados, pero cada una como la estrella? Hasta yo lo pensé. Ella estaba explicando todo esto en medio de la presentación que fue ayer de su documental Half Time, donde precisamente era durante la inauguración del Festival de Tribeca allá en Nueva York, en el que narra precisamente lo que estaba diciendo Mirka, donde todo lo que fue la organización y la realización del espectáculo del Super Bowl. Porque ella decía que no necesariamente era que no quisiera trabajar con Shakira, sino que compaginar ambas agendas y compaginar ambos shows fue súper complicado. Súper, súper complicado. Ay, Dios, pero qué bueno que la compaginaron porque a mí me fascinó verlas juntas. A mí también me gustó, me encantó verlas juntitas, la verdad. Oye, qué cuerpazo y qué bella se ve. Ay, méndiga canija, qué linda está. Pero bueno, la gente lo aprovecha porque en este momento dicen, uy, cómo habla de eso si Shakira está pasando un mal momento, entonces ella no quería cantar con Shakira o qué pasó. Pero bueno, ya ella explicó esto. Seguimos porque esto no termina las guerras entre divas. Así es. Gracias. Gracias.